Ya que estamos hablando de fallos controvertidos, pues eso fue lo que hizo ayer el Tribunal Supremo de Elecciones de Honduras cuando ratificó y proclamó finalmente a Juan Orlando Hernández como presidente de la República de Honduras. Eso llevó inmediatamente a que se dieran estos hechos que ustedes ven en pantalla. Manifestaciones en Tegucigalpa y en San Pedro Sula opuestos a esta decisión. Y por supuesto que estas manifestaciones fueron violentas, pero mucho más concentradas que lo que se habían dado en otras ocasiones. El grupo de observadores de la Unión Europea avala esta decisión. La OEA está dividida. Su secretario general dice que hay que repetir las elecciones. En cambio, los observadores que estaban en Honduras dicen que sí es cierto que hay una gran cantidad de irregularidades y que es más que sospechoso el tema, pero que hay que de una vez por todas resolver este asunto. Todo esto en medio del luto que envuelve a la familia del presidente Hernández por el fallecimiento de su hermana en un accidente que se está investigando de helicóptero, donde ella se trasladaba de un punto a otro de la frontera en Honduras y el helicóptero cayó y todos fallecieron. Se espera que finalmente la calma vuelva a Honduras una vez que el señor Salvador Narrala ha dicho que las acciones que va a encaminar van a tratar de que sean pacíficas. Hablando de pacifismos, vamos a hablar de un país que tiene tradiciones republicanas interesantes y ese es Chile, porque más temprano el presidente electo Sebastián Piñera se reunió con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, para tomar el té, como hacen todos los presidentes electos desde el año 1990. Otra tradición republicana que se ha instalado en Chile es que la persona, el candidato que pierde en este caso, el señor Guillermo, fue al centro de campaña de Sebastián Piñera para felicitarlo personalmente por haber ganado las elecciones. Hoy, la bolsa de valores de Chile, pues ha repuntado como muchísimos años antes no tenía, dando un espaldarazo al mercado chileno e incluso el mercado latinoamericano a esta elección del centro derechista Sebastián Piñera, cuyo origen es democristiano, pero está rodeado de miembros también del Opus Dei. Hablando de gente de la ultraderecha, vámonos a Austria, porque el primer gobierno con un partido de ultraderecha de origen nazi se ha instaurado en ese país. Sebastián Kurz, de 31 años, es el primer ministro, jefe de Estado, rey o presidente, más joven del mundo, quitándole ese puesto a Kim Jong-un, que se sospecha que tiene 32, 33 o 34 años. Sebastián Kurz, pues ha convocado al partido de derecha liberal para que lo acompañe a hacer gobierno en coalición con los democristianos conservadores de ese país. Eso sí, se espera de que no pidan salir de Europa, como sí lo han hecho los compañeros ultraderechistas del resto de Europa. Así que vamos a ver qué es lo que termina sucediendo con esto. Recuerden que estamos en negociaciones, bueno, está en negociaciones en Alemania, Angela Merkel con la socialdemocracia para evitar precisamente este tipo de arreglos. Seguimos.